Cerro Sombrero tiene a unas 3.000 personas entre residentes y población flotante. A diario pasan por ahí unos 700 vehículos en tránsito a la frontera y el turismo muestra un crecimiento explosivo. Por eso ha sido un problema para ellos quedarse sin cajero automático. En noviembre cerró la única sucursal de un banco privado dejando a los vecinos sin este servicio. Los problemas que se derivan de esto son varios, considerando que muchos trabajadores reciben sus sueldos vía electrónica. El alcalde y la senadora Carolina Goich pidieron al Banco Estado que instale un cajero automático para superar este incómodo problema. Un problema y también una solicitud y un requerimiento de toda la gente que trabaja en la comuna y que vive también de forma permanente. Los turistas, el movimiento turístico que tenemos hoy día es impresionante y hoy día se hace cada vez más necesario poder contar mínimo con un cajero automático para poder hacer transacciones. Hoy día el movimiento que tiene y las empresas que están trabajando en Cerro Sombrero, los sueldos se cancelan vía transferencia, los trabajadores necesitan obtener dinero, los turistas necesitan obtener dinero también para, por ejemplo, poder cruzar en Bahía Azul y no hay dónde poder tener hoy día acceso a ese beneficio. Entonces tener la posibilidad de contar con un cajero automático que hoy día es fundamental para hacer transacciones, para que la gente pueda tener dinero después del pago de sus remuneraciones, para hacer sus compras, pero además esto es muy importante para poder entregar los servicios necesarios en términos de desarrollo turístico. Hay una comuna que ha desarrollado y está hoy día implementando proyectos importantes y por lo tanto esto tiene que ser un servicio que esté disponible. Se han dado casos de personas que necesitan efectivo y no les queda otra que ir hasta por venir a 120 kilómetros para sacar plata del cajero. No es el único problema que inquieta al alcalde. Dice que también hay constantes reclamos por la falta de servicios en las rutas fueguinas. No puede ser de que desde ingresando por San Sebastián hasta Bahía Azul, siempre recibimos permanentemente una queja de los turistas, sobre todo de que no encontramos nada intermedio, que no hay gasolinera, que no hay un lugar para comer, que no hay dónde pasar al baño, hasta llegar a Sombrero, un trayecto bastante largo, cosa que no se ve en el norte del país o en otros lugares. Por lo tanto tenemos que mejorar, estamos en el siglo XXI y hay que mejorar estas cosas. En lo que al cajero automático se refiere, cabe esperar ahora la respuesta de Banco Estado. De su evaluación sobre el tema depende una solución para los pobladores fueguinos.